Hola, queridos hermanos, queridas hermanas, qué gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes, qué gusto poder compartir con ustedes esta palabra viva, esta palabra del Señor, que día a día nos trae un nuevo mensaje que siempre nos habla al corazón. Bienvenidos hermanos, les invito a que puedan compartir esta 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 publicación con sus seres queridos, con sus familiares, con sus hermanos de grupo que puedan compartir para poder escuchar todos y la palabra del Señor y pues sean bienvenidos, también queremos darle la bienvenida a nuestro queridísimo hermano Maynor, qué tal Maynor, cómo está? Qué tal hermano, bendiciones, un gusto pues también poder compartir con usted y con cada uno de ustedes hermanos que nos está viendo a través de todos estos medios, que el Señor pues llegue también ahí donde usted está, donde quiera que se encuentre, bendiciones también para usted. Así es Maynor, el Señor siempre está ahí atrás de nosotros, siempre anda buscándonos, verdad, para ver dónde es que andamos nosotros y pues ahora también nos busquen las redes sociales hermanos, así que atentos, atentos, verdad, sobre todo en este momento que nos estamos preparando para ese nacimiento de nuestro Señor, tenemos que estar muy muy atentos, así que les invito a que para poder recibir bien esta palabra del Señor, podamos ponernos en una actitud de oración, yo le invito que ahí donde usted se encuentra, pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos y pedir esa presencia de Padre Celestial, gracias Señor Jesús, porque hoy nos tienes aquí reunidos, porque estamos juntos como hermanos Señor, recibiendo de tu palabra, recibiendo de tu amor, Señor Jesús, recibiendo este mensaje que nos quiere dar al corazón, Padre Celestial, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente, pueda abrir nuestro corazón y también abrir nuestra boca para anunciar tu palabra a los demás, Señor Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo pueda iluminar, Señor Jesús, la mente y el corazón de nuestro hermano Maynard, que hoy va a ser el instrumento por medio del cual tú, Señor, nos vas a regalar ese bello mensaje, lo ponemos en tus manos, Señor Jesús, y ponemos en tus manos todas las intenciones que existen en nuestro corazón, Padre Celestial, todo esto te lo pedimos, en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos, Amén. Hoy sí, hermano Maynard, estamos listos para ese mensaje. Claro que sí, hermanos, continuamos en esta tarde, en este tiempo de reflexiones, ¿verdad? Y vamos a hablar de un tema que nos lleva a poder prepararnos también para esa llegada del Rey. Y el tema de esta tarde es la corona que anuncia al Rey. Mire qué bonito es. Hemos iniciado este tiempo de Adviento, que es un tiempo de espera, y uno de los signos en este tiempo de Adviento, que no puede faltar en ninguno de nuestros hogares, es esa corona de Adviento. ¿Y por qué no puede faltar? No por el hecho de que sea un adorno, sino al contrario, es porque al estar ahí, tenemos la oportunidad de poder ir encendiendo cada una de estas velas, y la encendida de cada una de estas velas nos va a llevar a poder meditar, ¿verdad? En cada una de esas encendidas. Y vamos a hablar un poco sobre esa corona de Adviento como tal. Y fíjese que la corona de Adviento tiene un origen en una tradición pagana europea, que consistía en encender velas durante el invierno para pedirle al Dios Sol que regresara con su luz y con su calor. Pero los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para poder evangelizar a estas personas, y les enseñaron que debían aprovechar esa corona, ¿verdad? Como un medio para esperar a Cristo, para celebrar la Navidad, y para rogarle que su infinita luz llegara a sus almas. Mire qué hermoso esto, y desde entonces, pues, esto se ha vuelto una tradición dentro de nuestra iglesia, y podemos ir viviendo esa tradición. Ahora, ¿cómo se compone esa corona de Adviento? En primera instancia, al ser una corona, es un círculo, ¿verdad? Y ese círculo representa el amor de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay ni un inicio, ni un final, ¿verdad? Sino que así es el amor de Dios para nosotros. Desde el momento que nacemos, desde el momento que nos creó, ¿verdad? Que estamos en el vientre de nuestra madre y nacemos, hasta el día todavía que el Señor nos llame, aún ahí, el Señor nos sigue amando. Nos sigue amando desde antes, y nos seguirá amando posteriormente cuando estemos con Él, si Él nos lo permite. Y eso es el círculo. Luego vienen las ramas verdes, que las ramas verdes significan un Cristo vivo, un Cristo que está, que es real, un Cristo que está permanente, un Cristo que se mantiene ahí. Y el verde que es un color esperanza, porque es Cristo nuestra esperanza. Es esa esperanza que vamos a recibir dentro de muy pronto, de ese nacimiento, renovando ese nacimiento en nuestra vida. Que Cristo nos da la oportunidad de volver a encontrarlo en este tiempo que nos presenta la iglesia, de volver a meditarnos y prepararnos para esa llegada. Y también tenemos las velas que representan cada uno de los domingos. Y cada domingo que se enciende una es una reflexión, ¿verdad? Que nos permite poder interiorizar y prepararnos para ese tiempo. Estas velas, algunas son de colores morados y, por ejemplo, en otros lugares son colores, son velas de colores. Pero lo importante no es tanto el color de la vela como tal, sino el símbolo, el signo que cada una de ellas tiene, que es la luz. Y cada una nos lleva, pues, a poder meditar en este tiempo sobre y interiorizar sobre cada uno de nosotros para poder ofrecerle, ¿verdad? Esa encendida, esa luz en medio de nuestra oscuridad, esa luz al Señor. Eso es lo que representa cada una de las velas. ¿Y por qué hace el anuncio de la llegada del rey a esta corona? Porque nos permite eso, poder prepararnos. En cada una de nuestras parroquias nos entregan un folletito donde están las oraciones para que podamos nosotros realizarlas en familia. Porque ciertamente esa corona no es un adorno, sino es un signo que nos permite poder acercarnos. Y no personal, sino poderlo hacer en familia. Lo hermoso de esa corona es poder ir encendiendo esas velas en familia. El poder meditar en las oraciones que la iglesia nos presenta en familia. El poder reflexionar sobre cada una de las palabras, de la palabra de Dios que se va llevando en cada uno de los domingos, ¿verdad? Y que podamos acercarnos y podamos interiorizar aquellas cosas que al Señor no le están agradando en nuestra vida para poder ofrecérselas a él y estar preparados en ese momento. Cuando usted va a recibir a alguien importante en su casa, ¿verdad? Que va a su casa, le da vuelta, ¿verdad? Las hermanas son muy especiales, le dan vuelta a la casa, todo lo que se le pueda arreglar y poner de la mejor manera, ¿verdad? Y de esta manera nosotros arreglamos también, nos preparamos para arreglar la casa que es del Señor. ¿Y cuál es la casa del Señor? Nuestro corazón, todo nuestro ser. Entonces tenemos que arreglar esa casa, darnos cuenta de las cosas que están mal puestas, de las cosas que probablemente están sucias. Y eso es lo que nos invita a esa corona del viento, a prepararnos, a reflexionar aquellas cosas que no nos, que no le agradan a Dios y que queremos que él haga luz en esa oscuridad que hay en nuestra vida. Cada una de las velas. Entonces, aparte de las oraciones que la iglesia como tal nos, nos, nos permite poder reflexionar, también están aquellas intenciones que usted puede poner en cada una de las velas. Mire, aquí podemos meditar muchas cosas, podemos meditar nuestra situación de familia, por ejemplo, cómo está viviendo la familia, qué está necesitando la familia en ese momento. Muchas veces a lo largo del año y sobre todo en esta pandemia, en la cual nos ha tocado vivir juntos, encerrados, muy probablemente dentro de eso, de eso junto y esos encerrados, se han producido problemas dentro de la familia, ¿verdad? Entonces, estas cosas necesitan de poder tener un perdón. Entonces, una de las intenciones muy hermosas que podemos hacer y ofrecerlas al Señor en este, en esta vela que vayamos a encender, por ejemplo, es decirle, Señor, en esta vela también como familia, te presentamos el perdón para que nos ayudes a poder perdonar y junto con ese signo del perdón, el poder hacer alguna actividad que nos permita y nos abrir el corazón con la ayuda del Señor y que nos pueda permitir también perdonar. Por ejemplo, otro objetivo, otro o algo más que podemos poner al Señor en las velas, por ejemplo, es el tiempo en el que estamos viviendo ahora más que nunca, un tiempo donde hay mucha necesidad a través de estos huracanes, de lo que ha sucedido y muchos hermanos están realmente necesitando, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. Santa Teresa de Jesús nos decía que hay que amar hasta que duela y muchas veces nosotros vamos al clóset de nuestra casa y no podemos ni siquiera cerrarlo. Es el tiempo también para poder desprendernos y poder enseñarle también a nuestra familia, Señor, en esta vela vamos a desprendernos también de esta parte, no de las cosas solamente que ya no nos quedan o que ya quizás no nos gustan, sino de lo que nosotros podamos decir, bueno, me voy a quedar con lo que necesito y lo demás voy a donarlo, porque hay personas que realmente lo están necesitando. La solidaridad, hermanos queridos, en este tiempo de Adviento es algo muy importante y que de repente si no lo hemos hecho como familia, es el tiempo que podamos ofrecérselo al Señor también en una vela. Señor, ayúdanos a ser solidarios, ayúdanos a amar hasta que nos duela. Aquel par de zapatos, usted probablemente tiene hasta 10, 15 pares de zapatos en su casa y realmente se pone solo 4 o 5 o 3, ¿verdad? El resto que no estén haciendo adorno allá porque hay muchos hermanos en la zona norte sobre todo que están necesitando de esto. Entonces el poder ofrecerle también al Señor esta parte de solidaridad es algo hermoso para poder hacerlo a través de la corona de Adviento y así cada una de nuestras cosas. ¿Cuáles son sus luchas, hermano? ¿Cuáles son aquellas por las que está luchando usted a diario? Aquellas cosas que le cuesta ofrecérselas al Señor es la oportunidad ahora en este tiempo para que usted pueda ofrecérselos también al Señor. Esa corona nos acerca al Rey y déjelo. Yo le invito a usted en esta tarde que usted pueda dejar que ese Rey pueda llegar a un lugar quizás no perfecto, ¿verdad? Pero por lo menos un lugar donde se hizo siquiera el intento, hermano, de poder limpiar. Y créame que Dios le agrada todo lo que nosotros hacemos para poder mejorar y esa esa mejora que nosotros hacemos en nuestra vida son reflejadas también y se reflejan para poder evangelizar a otras personas porque usted es una carta leída, ¿verdad? Desde el que el Señor ha tocado su vida, usted se vuelve una carta leída. Sabemos aquellas personas que se ven que están cerca del Señor. Invitemos ahora muchos más a través de nuestro testimonio, ¿verdad? Y a través de esta corona poder ofrecernos y enseñarles y prepararnos para poder en cada uno de los domingos que vamos encendiendo esta corona de adviento que nos permita poder acercarnos a esa llegada del Rey y que cuando llegue esa llegada del Rey podamos recibirlo con mucho amor, con mucha alegría, porque Dios, hermano querido, se merece lo mejor, se merece lo mejor de su vida, se merece lo mejor de su familia. Reflexionemos todos juntos entonces en este tiempo y ofrézcaselo al Señor. ¿Qué es lo que usted tiene que ofrecerle hoy al Señor? Si el Señor todo lo tiene, hermano, un corazón no puro ni limpio, porque quizás somos pecadores, no, quizás somos todos pecadores, pero sí podemos ofrecerle un corazón que día a día se va arrepintiendo de las cosas que no hace bien y que va haciendo cambios, una permanente conversión. Y eso es lo que nos está invitando este tiempo. Este tiempo donde el color morado se vuelve, ¿verdad? En nuestras parroquias un día a día, porque es un tiempo de reflexión, es un tiempo de prepararnos, es un tiempo de volver y volver a renovar nuestra conversión ante el Señor. Así que le estamos invitando, hermano querido, a que pueda usted también vivir a través de este signo de la corona de adviento, esa cercanía. Yo le invito en esta tarde a que pueda un momento cerrar sus ojos y pensar en aquellas cosas que el Señor necesita cambiar en su vida, o que usted necesita cambiar para el Señor en su vida. Se las ofrezca a él y le diga en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos. Tú que nos conoces, tú que sabes lo maravilloso, Señor, que tú has sido para cada uno de nosotros. Queremos ofrecernos, Señor, en esta tarde y rogarte, mi Dios, para que seas tú el que nos ayude en este proceso de conversión, Señor. Ayúdanos a renovar a través de la corona de adviento en cada una de esas encendidas de vela. Señor, el amor y el perdón que necesitamos tener, Señor, que son cosas maravillosas que a ti te agradan, Señor amado, cuando somos amorosos, cuando somos agradecidos, cuando somos, Señor, cuando estamos en una constante conversión. Ayúdanos a poder ser luz, Señor, también para nuestras familias y que ese amor y esa bendición tuya, Señor, se quede con nosotros ahí en el centro de ese seno familiar y que podamos llegar, Señor, aún más a aquellos que están a nuestros alrededores, vecinos, compañeros de trabajo, para poder conocerte, Señor, cada día más. Permítenos que en este tiempo de adviento y a través de ese signo hermoso de la corona podamos recibirte, Señor, con alegría y con gozo ese nacimiento tuyo. Gracias te damos, Señor, por lo grande, por lo maravilloso y por lo bueno que tú eres con nosotros. Quedamos contigo en el nombre de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias, Maynard, gracias por ese mensaje maravilloso. Estoy seguro de que cada uno de los que hoy estamos aquí escuchando y viendo, muy agradecido con vos y con el Señor, verdad, que nos ha regalado este mensaje. Y muy importante, muy importante, me gustó lo que decía, verdad, que en familia podamos preparar nuestro corazón, que en familia podamos sanar nuestro corazón, en sanar esas heridas, preparar el camino para que podamos juntos recibir a nuestro Rey, recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en cada uno de nuestros corazones. Así que, invitados, hermanos, como decía Maynard, a poder preparar el camino. Ya sabemos que el Señor ya viene, ya va a nacer en cada uno de nosotros y necesitamos limpiar, sanar, y preparar, pues, cada uno de nuestros corazones. Qué gusto, hermanos, poder compartir con ustedes y vamos a, para despedirnos, pues, como siempre lo hacemos, vamos a saludar a nuestra madre, todos juntos, y la vamos a saludar así como lo hizo el año. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la paz del Señor, pues, pueda reinar en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, hermanos, y especialmente en nuestros hogares en este momento de preparación. Hasta pronto. Amén. Amén.